Después de quedar sin efecto las elecciones a los miembros para el Tribunal Constitucional, Defensoría y Banco Central de Reserva, el Congreso de la República vuelve a foja cero, buscando el consenso entre los partidos para llegar a un acuerdo y formular así los candidatos a las altas funciones públicas. Esperemos que el principal consenso radique en la adecuada calificación, en la buena imagen y en la gran calidad que tengan los candidatos a estas instituciones. El consenso debe ser en función, digamos, a temas de Estado. Teófilo Gamarra considera que esta nueva legislatura, encabezada por el flamante nacionalista Fredio Tárola, señala que el Parlamento tiene que estar a la altura para salvar su honor, desligando cualquier interés político independientemente de cualquier intromisión. El Congreso tiene que estar a la altura, tendrá que convocarse nuevamente, tendrá que formarse una comisión, y esta comisión tendrá que trabajar ese tema, desligándose el color político y, sobre todo, pensando en el futuro del país. Como se recuerda, el Congreso de la República dejó sin efecto las elecciones ante la ola de protestas y el rechazo de la ciudadanía a los representantes al Tribunal Constitucional y Defensoría y presuntos actos de corrupción.